Hoy te cuento algo que te va a sorprender y que te va a ahorrar muchos problemas y va a hacer que tengas una piel mucho más bonita. Fíjate, el otro día una clienta que tengo especial cariño me mandaba un audio diciéndome que tan solo aplicando uno de los cambios que le recomendé para mejorar su piel, su problema había desaparecido. Desaparecido totalmente cuando llevaba muchos años con ello. Laura, que es un amor y me ha permitido contarte su caso, llevaba años con unas ronchitas en la tripa que le picaban bastante y que le iban y le venían. Nada dramático, pero sí que es cierto que es súper molesto. Y no te creas que había ido a los mejores médicos y salvo mandarle parches como cremas con corticoides o antibióticos no habían hecho mucho más. Y de verdad te digo, a mí eso es algo que me mata. Que hoy en día todavía no se busque cuál es la raíz del problema, buscar por qué te salen esas pequeñas ronchitas o buscar por qué te pica la piel, es que no le veo ningún sentido. Y ala, nos dan una pastillita o una crema y nos mandan para casa, sin intentar averiguar qué es lo que te lo ocasiona. Y así, claro, nos podemos pasar toda la vida. Así que, tanto si sufres algún problemilla de piel, como si no, pero si quieres potenciar tu salud y tener una piel divina siempre y no tener tóxicos en tu organismo, hoy te comparto qué jabones para la ropa son sanos y libres de sustancias nocivas para ti y para tu familia. Porque fíjate, lo más habitual es que detrás de ese color rosa o azul intenso y de ese perfume de la mayoría de los detergentes convencionales, se escondan productos petroquímicos. Y además de perfumes petroquímicos, muchos perfumes sintéticos, normalmente plagados de disruptores endocrinos. Y claro, todas estas sustancias, pues no se van con los aclarados, estas sustancias persisten y pasan a estar en contacto con nuestra piel día y noche, ya que están en nuestras sábanas toda la noche, en nuestra ropa interior y en nuestra ropa en general. Es una de las razones por las que año tras año se multiplican las alergias, el asma o los eczemas en la piel, porque las tenemos continuamente pegados a nosotros. Pero como siempre, además de contarte lo que ya, bueno, pues sabemos, hoy te traigo como siempre buenísimas noticias, porque como en todo, lo genial es que hay opciones sanas y de calidad para ti y tu familia y por supuesto para el planeta. Así que te cuento dos opciones ideales y, bueno, una de ellas, por supuesto, es a la que Laura le ha solucionado el problema. La primera es utilizar un jabón ecológico con su sello. Vale, tan solo tienes que mirar que el sello sea de confianza. Ojo, ECOCERT no es lo mismo que Ecolabel. Este sello, Ecolabel, vale, que muchas me preguntáis, no significa nada, ni siquiera nos garantiza que no haya derivados del petróleo. Así que no confiamos en él. Y la segunda opción es elegir virutas o copos de jabón jabón. Jabón del de verdad, del de toda la vida, del de nuestras abuelas. Tan solo tienes que comprar un jabón vegetal 100% en escamas o en copos. Puede ser de Marsella, de Castilla, del que quieras, del de toda la vida y que no lleve nada más. Evita aquellos a los que les han añadido perfumes o sustancias que no aportan. Para que puedas chequear, te dejo en la cajita de información también los ingredientes del que yo utilizo en casa, porque ya verás que con 3-4 ingredientes no es necesario que tengan nada más. Tan solo tienes que poner una cucharada sopera del jabón directamente en el tambor de la lavadora, junto con la ropa y listo. Verás cómo deja tu ropa súper limpia. Por tanto, y resumiendo, para una ropa limpia y una ropa sin tóxicos, utiliza un jabón puro y sencillo o bien escoge un detergente ecológico con un certificado de confianza. Espero que este vídeo te haya sido súper útil y si ha sido así no olvides apoyarme con un like y suscribirte a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!